Este es un enfrentamiento chancleta, con nosotros, Walo HD, el famoso hijo de Doña Provi y el líder y rey todopoderoso de los chancleteros. Muy buenas noches, Walo. ¡Chancleteros! ¿Hace cuánto nació Walo HD? O sea, lo que tú representas a la proyección mediática. Ha sido una evolución, es una evolución de todo lo que yo he hecho en la radio por casi literalmente 20, 25 años. Porque me lo ha preguntado la gente. O sea, tú puedes tratar un tema con un sentido del humor y con un cinismo brutal y mordaz, pero evidentemente Walo HD se prepara y lee. Totalmente. Y se mantiene totalmente al tanto de lo que está pasando. Y me disculpen si suena feo, yo soy un tecato de las noticias y voy viendo qué es lo que está resonando y cuáles son los detalles que se les pudiera estar escapando a algunos periodistas. Yo no soy periodista, yo no soy abogado, yo soy un ignorante profesional. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la búsqueda de la verdad siempre tiene que ser un constante buscar, reinventar, buscar, reinventar y nunca nos lo sabemos todos. Y ese detallito yo lo busco para provocar la discusión. Yo no me vendo como que yo tengo la verdad, yo no me vendo como que... Sencillamente es provocar que la gente piense. ¿Cómo has reaccionado o cuál es la reacción de la gente diaria a tu provocación mediática? Muchas veces por el fanatismo político no entienden y después van dándose cuenta de que hay una virtud en tratar de asimilar la verdad entre broma y broma. Cuando tú dices algunas cosas que de verdad son muy complicadas y muy técnicas para que la masa las asimile y de momento se lo presenta con un poco de humor, se dan cuenta de la gravedad de determinado asunto. Llámese la situación fiscal de Puerto Rico, llámese lo que fuera. Y van aprendiéndote a querer. Otros no te quieren, el propósito no es que me quieran, pero sí que estén activos con las neuronas, que estén pensando. ¿Y cuándo identificaste a la chancleta como tu alma de reglamento? Sencillo. Cuando pequeño, mucho, la gran mayoría de los puertorriqueños, pues fueron disciplinados a fuerzas de chancletazo. Te estás portando mal, te doy un chancletazo. Y digo, ¿sabes qué? Eso es bueno a todos los oficiales electos, a todos los que votamos por ellos y después nos defraudaron, a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, les metemos un chancletazo. Amén, de que estaba buscando un símbolo patrio porque la gente dice, ah, no, pero espérate, tú siempre te viste de negro. No quiero que me asocien con los colores de ningún partido político. Y a la misma vez, cuando tú juntas todos los colores, negro es lo que sale. Eso es la representación del conjunto. Más, dije, ¿sabes qué? El rico, el pobre, desde acá se me dice, ¿en algún momento ha usado chancleta? Pues, ¿sabes qué? Eso es un símbolo que une. Así que, a chancletazo, vamos a corregir el país. Chancleteros. ¿Cómo reacciona Doña Provi a la cuña de yo soy el hijo de Doña Provi? Contentísima, contentísima. Es un homenaje porque si yo voy... ¿Dónde está Doña Provi ahora mismo? Río Piedras, Puerto Rico, con orgullo, donde no solamente... Mándale un saludo a Doña Provi. Doña Provi, mami, te amo, te adoro. Y aquel hotel Roxy, donde seguramente me fabricaste con Don Walo, que ya no existe. Allí voy a poner una rosa en mi cumpleaños para conmemorarnos. Gracias. Te felicito, Walo, porque has traído un proyecto totalmente diferente a lo que ya estaba establecido mediáticamente en Puerto Rico, radio, televisión. Año electoral. Sí. Vas a tener... Y es un hacho taller. Hermano, suerte. Te quiero. Gracias, maestro. Gracias por la invitación.